Música 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 ¿A verá la gonza? Fue una cosa la acción Fue una liner Fue una mica Fue una mica Fue un plait Fue un plait Fue un plait Fue un plait la dirección iba hacia el olímpico y decía solo la barra, la ubicación de esa y le daba hacia la vuelta ahora es la barra, la barra, la barra había un caballo que venía con un perrito además al revés que veníamos subiendo, ¿te acuerdas? veníamos al revés No, no, esa va bien, va bien, sí, 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 porque además le hicimos algo a Jorge y yo. De hecho, más de un día hemos dicho que dónde coño era esa, ¿verdad? ¿Eh, Jorge? Pero tiene esta que la hemos hecho que no. No, no, por eso que está de puta madre. De los penazos que nos dan, que hacía mucho que no pasábamos por aquí. Pero nada, se van para otro lado, Jorge, y esta que está de puta madre la tienes olvidada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El director comercial de Leyes, de los conocidos. Y él es el encargado, Leyes es el encargado. Más joven que yo. Y yo estoy macho, la ciudad de Chirono, junto a Madre. Claro, es que, es lo que te digo, prefiero seguirla apretando y no me despediré en el estado. Ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ing Gracias por ver el video 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 Se me iba un punto así, que no podía gestionarla. Yo no sé de la boca, pero... Yo tanto que hay tirada y hacía. No, yo no agarro, macho. Yo no agarro. Está grabado. Señor de la Junta. No, no es algo muy loco, porque también es ruba. A ver, está cerrando el tren, el tren. Está cerrando el tren de la Junta. Está cerrando el tren de la Junta. Yo creo que él quiere el tren. Está cerrando el tren de la Junta. O lo que sea. El tren de la Junta. Sí, pero es que usted quiere que se trata. Ahora es el proceso de la Junta. Y es que el tren de la Junta. Quiero ganar sus campeones aquí. El tren de la Junta. Quiero que yo quiera hacer. Todo el tren. Toda la Junta. En la Junta. En el tren de la Junta. Ahí viene. ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ... ... ... ... ... ... Claro, claro. ¡Gracias! 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 Realmente lo que dice es no es como un laz me toca el cuadro que efe me toca el cuadro que quita Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.